En mi habitación hay nubes de gas Moleculas y polvo estelar Mi luna está girando veloz Me saldrán anillos alrededor Junto a mi pequeño androide Viendo la lluvia de asteroides Abandoné el mundo real Ataviado con mi traje espacial Sin gravedad, sin atracción He lanzado otra vez Ni tú, ni nadie puede herirme En mi ascenso increíble Cien mil mundos nos separarán Cien mil mundos nos separarán A mil años luz de ti A mil años luz de ti Este será mi último adiós Contar toda comunicación No puedes entrar, no puedo salir No tengo a nadie, nadie me pone a mi Si, si, al consigue leer mis labios Me iré a casa del comandante Tom Cien mil mundos nos separarán 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 ¡Gracias! Mundos nos separarán Cielo en ti Mundos nos separarán A mil años luz de ti 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 Gracias por ver el video.